Por series alternas Bien, entonces por series alternas Tenemos tres criterios, ¿no? El criterio uno que me dice que, ¿qué? Signos alternantes o no ¿Ah? Signos alternantes A ver, ¿es verdad eso o no? ¿Ah? Si vale cuánto Si vale uno Cero, da uno, da positivo Si vale uno, menos uno Y si vale dos Positivo, entonces Vale más, menos, más ¿Listo? Entonces decimos que se cumple Se cumple Se cumple Ok Criterio número dos Que A su N Sea que Mayor Que A su N Más uno O sea que sea Decreciente Muy bien Muy bien, miremos A ver Entonces vamos a tomar A A su N Igual A tangente inversa ¿De quién? De N ¿Sobre quién? N2 Más 1 Y A su N Más 1 Es igual A tangente inversa ¿De quién? De N Más 1 Sobre N Más 1 Al cuadrado Más quién? Más 1 Entonces A simple vista Podemos ver De que A su N Es mayor que quién Que A su N Más 1 No ¿Por qué? Eso El denominador Crece más rápido ¿De dónde? En A su N Más 1 ¿Cierto? Crece más rápidamente Ahí Muy bien Entonces Se cumple ¿Bien? 3 Y ¿Cuál es el criterio 3E? ¿Límite ¿Cuándo qué? ¿Sí? De A su N Vale 0 Entonces vamos a ver Que se cumpla El último criterio ¿Bien? Ok Sería Límite Cuando N Tiene infinito De A su N Que es Tangente Tangente Inversa ¿De quién? De N Sobre ¿Quién? N al cuadrado Más 1 Ok Ahora sí Entonces Entra ¿Qué? Lo quita ¿Sí? Porque interviene ¿Qué? Límites ¿Listo? Entonces Esto es igual Límite Cuando N Tiende Infinito De Entonces Se ven difíciles Cuando Hay trascendentes Las trascendentes Son Las hiperbólicas Las trigonométricas Inversas Y trigonométricas Versos exponenciales ¿Listo? Ok Entonces La derivada De esto Es igual a ¿Qué? A eso ¿Cierto? Es igual A 1 Sobre 1 Más N a la 2 Ah Ah Ahí sí Ahí sí ¿Cierto? N2 O 1 Más N2 ¿O no? El orden De los factores ¿Y esto Sobre quién? Sobre 1 ¿O no? O sea Que Es lo que Tengo que tener Límite Paso La página Límite Cuando Cuando Ah Un momento Un momento Un momento Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué? Si yo derivo Arriba Tengo que Derivar ¿Dónde? Ah No se me alegren Tanto Listo No se me alegren Tanto Y acá 2 ¿Qué? 2N Bien Tengo que Derivar Arriba Ahí Abajo De acá Es 1 Bien Entonces me quedaría Me quedaría Límite Cuando N Tiende Infinito De 1 Sobre 1 Más N2 ¿Sobre quién? 2N Ok Entonces Aprovechando acá Esto sería ¿Qué? Extremo ¿Sobre qué? Sobre Medios Límite N Tiende Infinito De 1 Sobre N 2N Ojo Con emitir Juicios Ojo Con emitir Juicios A priori Listo Cuando N Tiende Infinito Todo esto ¿Va hacia ¿Dónde? Hacia cero ¿Se cumple qué? El tercer criterio ¿Sí o no? Se cumple Se cumple ¿Qué límite? Cuando N Tiende Infinito T Absu N ¿Vale cuánto? Cero Listo Por lo tanto Ojo Ojo Tenemos que H sub N Es Menos Uno Pero ya sabemos que es alterna ¿Cierto? Entonces no hay necesidad de colocar Ese menos uno Es tangente inversa ¿De quién? De N ¿Sobre quién? N a la dos más uno Bien Esas tangentes inversas sabemos que son ángulos muy pequeños Que oscilan entre ¿Qué? Cero y uno Entonces Como Obviamente Sabemos que lo que gobierna es lo que es Lo más grande Es arriba podemos colocar Uno Uno Y abajo ¿Gobierna quién? N al cuadrado ¿Si o no? ¿Cómo? Ah Exactamente Entonces Decimos de que esto Es una T Serie Con P Mayor que ¿Quién? Que uno Por lo tanto ¿Qué? Converge Ojo Entonces cuando se cumplen Los tres criterios ¿Si o no? Entonces decimos que La serie La serie ¿Qué? Converge ¿Qué? Eso ¿Por qué? Porque al compararla Al final La comparamos con ¿Quién? Con una P serie Que también ¿Qué? Converge Entonces La serie converge Absolutamente 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 No lo podemos dejar, no lo podemos dejar, no lo podemos dejar.